Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en una nueva emisión de su noticiero Líder TV. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy viernes 12 de agosto? Comenzamos en el acontecer local con la información de mi compañero Ricardo Flores. Además, discrepancias en los precios que incluso en la mayoría de las ocasiones son fijados arbitrariamente ante la falta de una regulación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor u otra autoridad, es la principal amenaza a los bolsillos de los padres de familia durante esta temporada previa al inicio de clases. A través de un recorrido que realizó el periódico Líder Informativo, se constató que los establecimientos dedicados a la venta de papelería y material escolar tienen un criterio distinto para asignar los costos de cada uno de los diversos artículos y productos que ofertan. La situación se complica cuando se trata de material específico, por lo que Miguel Marmolejo García, jefe de la Unidad de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor, sugirió que los padres de familia planifiquen bien con suficiente tiempo sus compras y ahorren en este regreso a clases. Siguiendo ahora con la información de Perla Martínez, las más de 300 escuelas del nivel básico del municipio de Nuevo Laredo deberán de estar libres de la venta de comida chatarra como frituras, golosinas y gaseosas a partir del próximo ciclo escolar, debido a que estarán siendo supervisadas por las autoridades educativas. El jefe regional de Educación en Nuevo Laredo, Juan Luciano Reyes Álvarez, informó que la Secretaría de Educación Pública y de Salud ya publicaron una lista de los alimentos que se podrán comercializar en las cooperativas escolares. También suprayó que esto no quiere decir que el niño no va a consumir estos productos, sino que el objetivo es evitar el exceso del consumo de estos alimentos. Simplemente nos queda esperar que con este tipo de acciones se favorezca la salud de nuestros niños. Los invito a que nos llamen a la línea Líder, el número es el 711-2222, o bien nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder-web. Así que aquí estaremos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias. Continuando ahora con la información de Erika Morales, la situación que prevalece en el sector ganadero es por demás crítica, por lo que solamente están en espera de los apoyos que otorga el gobierno federal y estatal para poder seguir subsistiendo y solamente aquellos que hayan acreditado este programa. Héctor Barberena, presidente de la Asociación Ganadera Local, explicó que incluso ya han fallecido alrededor de unas 50 reces, que es lo que han reportado los ganaderos de este sector, quienes imploran día con día a que llueva, ya que desde el mes de mayo no ha caído ninguna precipitación pluvial y solamente han recibido algunos insumos del gobierno, así como también apoyo de la Unión Ganadera de Tamaulipas. Pero es evidente que no ha sido suficiente. Con la información de Feliciano Diegues, será en el transcurso del presente mes, cuando inicien sus recorridos por la ciudad, una unidad del transporte urbano con aire acondicionado. Las autoridades del sector esperan que en dos años todas las rutas cuenten con al menos un vehículo similar, así lo dijo Eduardo Roel Cuellar Puentes, delegado del transporte público en la ciudad. Ahora todo es cuestión de que los concesionarios decidan dar a conocer la fecha del mes en curso en que iniciarán sus recorridos la unidad, además de que también informarán la ruta elegida para hacerlo. Y bueno, para continuar, tenemos aquí en el estudio de Líder TV a un invitado. Él es uno de nuestros conductores, pero ahora se encuentra del otro lado y nos viene a hacer una atenta invitación. Él es el diácono Jesús Tijerina. Chucho, ¿cómo estás? Bien, bien, Nadia. Gracias por la invitación. Efectivamente, queremos hacer una atenta invitación a toda la comunidad de Nuevo Laredo, a toda la diócesis, a que asista este 15 de agosto, 6 de la tarde en la Catedral del Espíritu Santo a nuestra ordenación sacerdotal. Serán ordenados dos compañeros más y un servidor sacerdote, y un compañero más, Roberto, será ordenado diácono. Este es un evento de la iglesia y para la iglesia, en el cual todos los católicos de esta diócesis debemos de alegrarnos y ojalá nos puedan acompañar. ¿Algo que gustes agregar? Solamente, pues, el hecho de que en nuestros días hay pocas vocaciones sacerdotales y el hecho de que en este tiempo haya tres nuevos sacerdotes y un diácono es un evento que debe alegrarnos a todos los católicos, ya que estamos nosotros para servir al poder de Dios y ojalá y nos sintamos acompañados ese día por toda la comunidad. Ahí estaremos, Chucho. No se les olvide el próximo lunes 15 de agosto en punto a las 6 de la tarde la ordenación sacerdotal de Chucho Tijerina y otros de sus compañeros en la Catedral del Espíritu Santo. Continuamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. María del Pilar González de Torre, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil y DIF Municipales, inició la campaña estatal gratuita de registro de nacimiento para adultos mayores de 60 años, la cual culminará el próximo 29 de agosto. Esta campaña de registro busca apoyar a las personas de la tercera edad que por alguna razón nunca han tramitado su acta de nacimiento o bien han extraviado este importante documento. Los requisitos son ser mayor de 60 años, ser mexicano, presentar una solicitud llenada del DIF de su municipio, una identificación con fotografía, así como dos testigos con identificación y una constancia en existencia. En otras noticias, con la información de Armando Castillo, el Comité Directivo Estatal del PAN actuará hasta las últimas consecuencias en contra de quien resulte responsable de la violenta agresión y toma de sus instalaciones, por lo cual acusan directamente al director general del CORET, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y se ha demandado a cinco de sus incondicionales en Tamaulipas. Francisco Javier de Cos, presidente del referido partido en Tamaulipas, dijo lo anterior al destacar que la violenta arremetida en contra de las instalaciones del Comité Estatal es producto del hambre de poder que tienen algunos de los militantes de este mismo partido. Manifestó que se continúa estudiando material fotográfico y de video para poder identificar de entre la turba de pandilleros a las personas que trabajan en diferentes oficinas del CORET en Tamaulipas para integrarlos a la denuncia y que también sean investigados. Antes de continuar, los invito a que formen parte de Líder TV. Como diría mi compañero Giovanni Raga, hoy es viernes de Ojalata, no se pierda su programa que es Cultural, donde contaremos con la presencia del grupo ambulante quienes nos hablarán de su concepto de percuteatro y su desarrollo cultural que en definitiva cada vez son más populares en toda la República Mexicana. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com Y bueno, para conocer nuestra programación semanal puede visitar nuestra página de Internet y también le estaremos informando a través de las redes sociales. Recuerde buscarnos en Facebook como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario Líder-web. En el acontecer nacional, la Asociación de Bancos de México prevé destinar hasta 13 mil millones de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país gracias en parte a las garantías de la Banca de Desarrollo. Esto como parte del programa Estrategias de Financiamiento del Gobierno Federal a Pymes. El presidente de la asociación, Jaime Ruiz Sacristán, recordó que las Pymes son un sector muy importante para el país, toda vez que generan un 52% del Producto Interno Bruto y son grandes creadoras de empleo, por ello es imprescindible apoyarlas. En otro tipo de información, ahora internacional, el Pentágono lanzó al espacio en un vuelo de prueba un prototipo del Falcon HTV-2, el avión más rápido jamás construido, pero perdió contacto con la aeronave pocos minutos después de que comenzara a sobrevolar por el Océano Pacífico. El aparato, que puede alcanzar velocidades 20 veces mayores a la del sonido, fue sometido a otra prueba en abril del año pasado, pero la misión tuvo que ser abortada nueve minutos después del despegue al detectarse una anomalía técnica durante el lanzamiento. Tras este intento fallido, los ingenieros modificaron el diseño y los patrones de vuelo del avión. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información meteorológica con mi compañero Damiana Viña? Adelante, Damian. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Esta es la información meteorológica para hoy viernes 12 de agosto. Comenzamos la temperatura para ambos laredos. Se presenta una máxima de 43 grados centígrados. Continúan las altas temperaturas. La mínima para hoy será de 27 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit oscilarán de 109 como máxima y 81 grados Fahrenheit en la mínima. Para hoy esperamos algunos cambios en las condiciones de cielo. Esperamos un cielo parcialmente nublado durante gran parte de la tarde y para la noche esperamos algunas probabilidades de lluvia. Estas probabilidades de tormentas dispersas serán de hasta el 30%. Así es que hay que prevenir antes de salir de casa. Esto es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo. Nadia, que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias, Damian, por tu información. Ahora vamos con Alma Blanco a la sección deportiva. Alma, ¿qué nos tienes para hoy? Muchísimas gracias, Nadia, en el mundo de los deportes con la información local de Diego Reyes terminó el ayuno futbolero profesional para esta ciudad y hoy por la noche el equipo de los Bravos de Nuevo Laredo dará inicio a la búsqueda del título y el ascenso cuando se midan en punto de las 19.15 horas ante Tampico Madero en el partido inaugural de la apertura 2011 de la Liga Premier de Ascenso de Segunda División. Esta mañana la tribu afinará detalles en un entrenamiento ligero para por la noche posteriormente esperar ante su gente en la unidad Benito Juárez el silbatazo inicial que dará inicio a la temporada. En más información, más de 600 niños se graduaron de los cursos deportivos impartidos durante el periodo vacacional en la unidad deportiva Benito Juárez. Ayer se clausuró el campamento deportivo de verano 2011 donde cientos de niños y jóvenes recibieron su constancia de manos del presidente municipal Benjamín Calván Gómez. Esta es toda la información de los deportes que tengan un excelente fin de semana. Nadia, regresamos contigo. Gracias Alma por toda tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente fin de semana. Por favor, antes de salir de casa tome sus medidas preventivas que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!